Resienten los controles, porque en realidad en esos casos, cuando existen mayorías absolutas de un bloque, en los hechos el Parlamento pasa a ser un apéndice del Poder Ejecutivo, un convalidador de las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo. Por eso yo creo que esta instancia del 26 de octubre es clave para la integración del Parlamento y para que el Poder Legislativo recobre lo que son sus cometidos esenciales del legislador, pero también de hacer mejores leyes, pero también sobre todo de controlar al Poder Ejecutivo. Que no nos sucedan cosas como las que pasaron, por ejemplo en el caso de Pluna, donde el Estado, el Estado que constituimos todos nosotros, salió de la garantía en la compra de 7 aviones que realizó un particular, un empresario privado. Esas cosas no pueden pasar en Uruguay. Lo primero que tiene que haber en cualquier gestión es que la gestión tiene que tener una correspondencia con lo que es la realidad. Y de hecho, lo que ha habido en la situación de hoy, que los sectores más vulnerables de la sociedad siguen atendiéndose en salud pública. Un montón de gente ingresó ahora a las sociedades, a lo que era el sector mutual. Pero el sector mutual está absolutamente desbordado. Como se modificaron también los tiempos en materia de consulta, resulta que hoy cualquier ciudadano o ciudadana uruguaya que pide una consulta con un especialista, tiene consulta para dentro de 3 meses. O sea, se ha resentido totalmente el funcionamiento. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, lo primero, te voy a decir las cosas que no debemos hacer. No debemos hacer nombrar al frente de los hospitales y de lo que es la gestión en materia de salud a personas en función del partidarismo político. Las tenemos que nombrar independientemente si es blanco, colorado, frente amplista, o del partido independiente o de Asamblea Popular, en función de sus capacidades, en función de lo que son sus reales formaciones en materia de gestión. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que generar una gran reforma de lo que es la gestión. Una gestión que debe ser, no como la de hace de hoy, absolutamente centralizada, sino descentralizada. Es decir, de empoderar a los que tienen responsabilidades de gestión a nivel local. Eso hay que hacerlo y hay que darle los recursos para tratar de mejorar.